¿Quién va llegando? Mira, no me lo creo Y yo pensando Que no volvería a verlo Qué mala suerte la mía Qué buena suerte la tuya No le pongas a la tu herida Yo ya se la puse al tequila Te va a doler Verme otra vez Ahora estoy más buena Y te también por él No me va a doler Verte otra vez Ahora estás más buena Pero la nueva es un día ¿Quién me lo va a decir? No vengas con esos cuentos Que yo ya no te creo Nada No creí cuando me dijeron Que tenías corazón de bandolero Pero Sé que no sientes lo mismo en otra boca Lo que yo te di no te lo dará otra La vida siempre da lo que toca Y me gusta más cuando él a mí me toca Por eso en tus mentiras no vuelvo a caer Qué bueno que te fuiste porque al irte llegó él Sé que te da vergüenza decir que yo te boté Es una espina huele y me ruega hasta volver Te va a doler Te va a doler Te va a doler Verme otra vez Ahora estoy más buena Porque te también por él No me va a doler Verte otra vez Ahora está más buena Pero la nueva es un día Eh, eh, eh Una cosa es lo que cuenta y otra cosa es la verdad Quiere que la haga de todo menos que la haga yo Hagamos cosas de bandido Vamos a comer y mañana nos despedimos Tú no quieres ir de Paris si no voy yo Porque lo trago conmigo, te saben mejor Vaya donde vaya, todo te recuerda a mí Dice que tú no lo amas, deja de fingir Y me llamas y la he visto Pero después siempre me la han visto Está casada, los momentitos Y de suyito yo me he vuelto adicto Espera, espera Tú dices por ahí que no me quieres, quieres Pero dejaste tu perfume en la Mercedes Me escribiste por todas tus redes Si me ves con otra tú te mueres Te va a doler Verte otra vez Ahora estoy más buena Y te cambié por él No me va a doler Verte otra vez Ahora está más buena Pero la nueva es un día No me va a doler Porque la nueva es un día No me va a doler Verte otra vez Que me va a doler Verte otra vez No me va a doler